¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la pelea? No miraron en realidad lo que pasó pero fue una pelea cerrada la verdad es que felicito a Rojan por su cuarto título pero yo pienso que debe haber una nueva pelea para sacarme la espinita porque quedó clavadita aquí adentro Yo sentí que yo había ganado la mayor parte de los rounds quizá bajé un poquito el ritmo en el 8 o el 7 pero fue a fin de cuentas la decisión que vieron los jueces y yo siento que no estuvo muy pareja hasta abandonar una decisión la justa ¿Se sentí que merecía más? ¿Se sentí que merecía mejor? Sí, se sentí que merecía mejor mejor puntuación ¿No te dijeron lo que había pasado en realidad? ¿Pegada de chocolate? No sentí tanto su pegada es más abrumador tira muchos golpes pero bueno no sentí que fuera superior a mí Carlos, mira tu cara mira su cara mira su cara ¿Qué es eso? Claro que sí voy a tener la revancha y yo siento que miren mi cara miren la cara a él y ustedes vean qué fue lo que pasó en realidad ¿El señor Onda te garantizó que podía haber una revancha? Sí, algo así me dijo que haya una revancha quizá una pelea después que hagamos y quizá la otra ¿Para cuándo te gustaría haber una revancha? Ojalá que sea para el próximo año ¿Qué piensas de esta partida? Ese juez no estaba en la pelea ¿Qué buena era? ¿Te lastimó? No, nunca me lastimó nunca me puso mal la verdad es que yo siento que hice mi boxeo me fajé cuando me tenía que fajar y sentí que yo saqué la mayor ventaja de la pelea pero bueno ganamos y pues a fin de cuentas felicito a Román González por su cuarto título ¿Crees que eso es el número uno libre por libre a él ahorita o cómo lo miraste ahora después que plazas con él? Bueno, yo no sentí que fuera el mejor libre por libre así porque yo peleé y sentí y sentí mejor mejor mi actuación yo hice lo que tenía que hacer ¿Dónde te dejaron la pelota? Ah, no, había muchos nicaragüenses no, 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 no no, 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 no no, no no bueno Carlos, buen lujo ¿Cómo se siente? Bueno yo me siento bien yo sentí que hice una buena pelea cerré muy bien al final y y pues ¿Sabes qué es lo que es lo que es? La carta de la marca Las cartas de esos jueces no miraron bien la pelea. Carlos, ¿no lo sentiste especial entonces? ¿Qué sigue? ¿No lo sentiste especial entonces? Es fuerte el chocolate, pero no es mejor que yo.